¡Qué escándalo! ¡Sí llegó Miguel! ¡Qué escándalo! ¡Y el chisme está con él! ¡Qué escándalo! ¡Y ya llegó Miguel! ¡Qué escándalo! ¡Pase usted al coro! Fíjense muchachos, la venganza es un plato que se sirve frío. ¡Claro! No se debe de pensar y a lo que vas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque después de que los de Ventaneando se pronunciaron en contra de la información divulgada por Chisme No Like, donde supuestamente Erick Rubín andaba con Mónica Noguera y que Mónica Noguera había sido la tercera en discordia por la que se divorciaron a Andrea Legarrete y Erick Rubín. ¡Claro! ¡Pues qué creen! ¡Qué! Pues que ahora resulta que empezaron a desempolvar videos bien feos de Daniel Bisoño. Y como les digo yo, en venganza hasta se disfrazaron asqueroseando el programa de Ventaneando. Pero vamos a ver qué fue lo que desempolvaron y qué decían. ¡Elisabeth Stein y Javier Ceriani! ¡Aquí Luciana! ¡Aquí la parodia! ¡Uno te vamos a mostrar! ¡No, señora preciosa! ¡El estilo Bisoño! ¿Cómo con uno de sus amiguitos, aparte de que la agarra con apretón y todo y piquete de... El trasero, usted verá cómo se ponen de acuerdo para llevarse a otro caballero. ¡Ay, carajo! ¡Ahora sí, Johnny Lozada se ríe de la arma! ¡Uno, no, no, no! ¡Ahí está! ¿Cómo ven? O sea, empezaron a hacer mofa porque como ya no les gustó que hablaran de ellos o que estuvieran desestimando la información que estaban vendiendo. ¡Miren ahí está! O sea, Elisa de Daniel y este... ¡Paticha Poi! ¡Paticha Poi! ¡Paticha Poi! ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡Ah, qué rociando! ¿Qué tenemos hoy? ¡Aquí la rociando! Pues aquí en el programa, señora bonita, señora bella, quiero decirles que hay unos conchinos... ¡Ahí está! ¿Cómo les digo? ¡Ay, qué feo se ve Javier Ceriani como Paticha Poi! ¿Qué se parece? ¡No, no, no! ¿Es de mandable o algo? Pues no sé, digo, es una parodia, pero no es de mandable, pero sí es de muy mal gusto. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es de ardidos! ¡Es de venganza! ¿Están logrando lo que querían? Está logrando su cometido, obviamente que todo mundo voltea a ver si ya todo mundo sabe acerca de este programa. Y bueno, cuando nos disfrazamos y nos ponemos sin dientes, ¿se acuerdan? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Nos barre bien! ¡Sí, claro! ¡Nos hemos puesto tacones! ¡Nos hemos puesto de todos! ¿Por qué no lo van a hacer ellos? ¡Es parte del show televisivo, por Dios! ¡No! Si no estamos en contra de eso, sino porque como hablaron de ellos, ya no les gustó y por eso están haciendo esto. Pero fíjense nada más, aquí están los videos que desempolvaron de Daniel Bisoño en un antro donde le mete mano un muchachito y se lo andaba sabrosiando. ¡Miren nada más! ¡Hasta de beso! ¡Miren! Y luego, como les digo, le mete la mano y hasta lo levanta así. Y le quería sacar petróleo. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué tiene de malo? Muy los gustos de Daniel, muy sus liggas, muy sus fajas. ¡Ah, no, sí! ¡Claro! ¡No! No, sí, pero el problema es que él dice que no, Arturo. Bueno, sí, sí, dice que no. No es que se hace que sí, es que él dice que no. Pues si te sacan un video, pues aceptenlo, sí, pues le dice el rascac... huele y... ¿cuál es el problema? No, escóndete, venga a otro lado y no te exhibas. Y si dice que sí o que no, pues es tu problema. Oigan, pues resulta que dicen que hasta tríos hacen que porque andaban buscando por las calles de la Ciudad de México. Mira, ahí van de la mano. ¿Y qué quiere? Donde andaban buscando una tercera persona para un trío, ¿cómo ven? ¡Oh! Que porque les gusta eso, miren, ahí van, la, 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 por toda la calle, la, 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 ay, mira, enamorado el muchacho. Y dice, espérate, bebé, mira, ay, ya está, se recarga el sombrito. ¡Mira, tu cabeza! Oye, para hacerme feliz. Mírale, la besita en la cabecita. Oye, ¿vieron que tiene la besita en la cabecita? Sí, yo le dije, ¿y qué tiene, repito? Él merece ser feliz, ya está con uno, con dos o con tres o con lo que él quiera. Y ya se vio que le gusta el colágeno. Está bien, para que se conserve. Aquí está el video donde supuestamente los de Chis Menolay dicen que le dicen, ¿cómo ves, nos llevamos a este? Está guapo, tiene barbita, mira, 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 ay, mira, al, mira, al, ¿cómo ve al de barbita diciéndole, mira? ¡Este! ¿Dónde le dice? Ándale ese, dile tú que si te va con nosotros, ándale, que si le invitamos a uno a hacer. Cervecitas, ahí en la casa. ¿Cómo ven? Pero miren, a ver, ¿por qué andan de santurrones? Digo, no son los primeros, ni los únicos, ni los últimos que les gusta compartir, pues bueno, esas experiencias, sinceramente, digo, ¿para qué se escandalizan? Y ¿con qué manera quieren estar haciendo lo que dar mal ante el público? Pues obviamente se tenían que desquitar porque hablaron mal de ellos, enventañando. Pero pues bueno, vamos a ver qué más siguen todo este escandalito porque de qué la traen. ¡Vaya! ¡Vaya!